Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El Partido Revolucionario Institucional analiza a detalle los perfiles de candidatos A ocupar las presidencias municipales de Huétamo y Pátzcuaro Para evitar que tengan algún nexo con el crimen organizado En el caso de estos municipios de Huétamo y de Pátzcuaro Estamos en espera de conocer cuáles van a ser los perfiles Que en su momento se puedan proponer Que garanticen la gobernabilidad Y que caminen las administraciones tanto en Huétamo como en Pátzcuaro En rueda de prensa Marco Polo Aguirre Dirigente estatal del PRI Dijo que luego de que las alcaldesas se encuentren Incluidas en el Cerezo David Franco Rodríguez Acosadas de presuntos nexos con el crimen organizado Se debe evitar repetir sus historias En el partido vamos a echar mano De todas las herramientas que nos permitan Que podamos corroborar Que no exista ninguna duda De nuestros candidatos Y creo que esta tiene que ser una obligación de todos los partidos Destacó que no se deben adelantar juicios Y esperar a que las autoridades Emitan las sentencias Para determinar si Dalia Santana Pineda Edil de Huétamo Y Salma Carrón de Pátzcuaro Serán expulsadas del PRI En el PRI Las personas que han delinquido No las hemos protegido Pero también yo he insistido mucho En que estas personalidades De los diferentes partidos Están enfrentando un proceso Que tampoco ni ustedes ni nosotros Sentencemos a priori De los cinco alcaldes michoacanos actualmente presos Cuatro son de extracción PRIista Y uno del PRD Para Cuasar TV Sandra Saenz